...segundo no harán... ...van los muchachos al centro de la ley... ...ahí estamos son dominando a toda la izquierda... ...va a tirar a la derecha... ...lo veo sentido a la derecha... ...y retrocede... ...un izquierda, vamos a la derecha... ...cayo, a la derecha... ...2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... ¡Ahhh! ¡Ya vamos con su total! ¡Y es argentino! ¡Gracias!